Yo, tiktok, no voy a poder publicar más porque... ...yo rompé mi teléfono, así que voy a usar mi viejo teléfono. Probablemente a muchos les parezca raro el título de este video, y se quedarán en modo... ¿qué? Pero bueno, ahora les explico el por qué el título del video y el por qué también este video. Recientemente se han dado a conocer algunas cosas que Roblox piensa implementar en su plataforma. Desde el chat de voz de Roblox, hasta unos nuevos avatares con ropa 3D y expresiones faciales. Y como era de esperarse, una gran parte de la comunidad de Roblox reaccionó de forma negativa a todos estos cambios. Como siempre, diciendo que se arruinó la plataforma, que es la peor idea que se ha tomado, y que a ellos no les gusta. Y por el hecho de que a ellos no les gusta, automáticamente estos cambios son malos. No voy a negar que estas cosas que Roblox piensa implementar en la plataforma son algo bizarras. Y a mí en lo personal tampoco me gustan, pero puede haber otras personas a las que sí. Y no porque algo no me guste, significa que automáticamente sea malo. Simplemente es cuestión de subjetividad. Hay personas a las que les gusta algo, y hay otras a las que no. Así siempre ha sido la cosa. Ya sucedió lo mismo con el tema del chat de voz de Roblox. Donde también mucha gente decía que era una pésima idea, porque la toxicidad iba a ser aún más grande. E ibas a estar topándote con niños en el chat insultándote y maldiciéndote de todas las formas posibles. Y en este punto tengo que admitir que hay algo de razón. Puede que la toxicidad sea aún peor. De por sí hay mucha toxicidad en los chats de los juegos de Roblox con gente insultándote y otros hablando de cosas inadecuadas. No quiero ni imaginarme el cómo va a ser jugar Roblox con otras personas hablando por el micrófono. Lo que más me pregunto es, ¿qué pasará con los juegos condo y el chat de voz de Roblox? ¿Ustedes se lo imaginan? La verdad trato de no pensar en lo turbio que podría llegar a ser que haya gente jugando juegos condo con el chat de voz. Ya es bastante bizarro las cosas de las que hablan en el chat en ese tipo de juegos. No quiero ni imaginar lo que se dirán los jugadores en el chat de voz. Bueno, volviendo al tema. Algo que he podido notar es que cada vez que se piensa implementar algo a Roblox, ya sean nuevas funciones, modelos de personajes o cosas por el estilo, gran parte de la comunidad se lo toma muy a mal. Y no aceptan estos cambios porque creen que la plataforma se va a ir a la mie y que todo se arruinará. Todo esto lo dicen sin siquiera darle una oportunidad a Roblox de añadir más cosas a la plataforma. Y claro, sin haber probado lo que ellos critican. Todo esto me recuerda a Free Fire. Mucha gente hablando mal del juego y diciendo que es de lo peor y haciendo los míticos chistes sin gracia de que es juego para pobres, cuando ni siquiera se han tomado la molestia de probar el juego al menos una sola vez. Así de ridícula es la cosa. Gente criticando y juzgando algo a lo que ni siquiera le han dado la oportunidad de que salga y que ni siquiera han probado. Y en el título del video digo que Roblox no puede evolucionar pero como plataforma. Y la razón de esto es porque algo importante para Roblox a la hora de implementar algo o hacer algún cambio, les importa lo que piensa la comunidad más que nada. O bueno, algunas veces. Porque en algunas ocasiones se pasan la opinión de los usuarios por la ñonga. Y es que sí, Roblox también necesita ir evolucionando como plataforma. Y esa es la razón del por qué sigue viva esta plataforma actualmente. Por la evolución, ir actualizando algunos detalles, implementar nuevas cosas interesantes y mejorar otras. Eso es lo que mantiene viva Roblox a día de hoy. Y la razón de por qué algunos youtubers ven muy fiables sobre explotar tanto este tipo de contenido. Pero bueno, el punto es que hay una gran parte de la comunidad de Roblox que cada vez que se anuncia alguna cosa nueva o un cambio muy mínimo, reacciona de forma muy negativa recurriendo a insultar a Roblox y decir que es una basura, que cómo se atreven a cambiar tal cosa y que ya arruinaron todo. Creo que un ejemplo de esto podría ser cuando se cambió el diseño del cursor. Algunos pocos se tomaron bien este cambio y dijeron, va, solo es un cursor y el diseño puede que no sea el mejor, pero está bien. Ya haré necesario un cambio. Mientras que otra parte... Creo que hasta aquí ya se puede entender mi punto. Ahora para Roblox puede ser difícil querer ir evolucionando o mejorar como plataforma para ofrecer lo mejor, porque hay un grupo de güeyes diciendo que no, que no hagan cambios, porque así está bien. Siendo esto un problema porque quieras o no, Roblox tiene que ir evolucionando e ir haciendo cambios, ya que si Roblox se sigue manteniendo igual, puede caer en la monotonía. Algunas personas se aburrirán de la plataforma y se irán. Es por eso que hacer cambios es muy importante, para seguir ofreciendo lo mejor, y sobre todo para no quedarse estancados en lo mismo, y así lograr atraer a más jugadores y sobre todo seguir manteniendo a los que ya tienen. Pero si la comunidad se pone de mamona rechazando cada uno de los cambios que se vienen, la cosa está realmente jodida. Como digo antes, es totalmente válido que algunos cambios y mejoras no te gusten, porque no necesariamente te tienen que gustar, pero son necesarios. Y tarde o temprano tendrás que aceptarlos, porque con lo del tema del cambio del diseño del cursor, me dejó más que claro que la comunidad sí es algo tóxica, o al menos una gran parte, diciendo que el cursor de antes era mejor y que ya todo se fue a la ñonga. Cuando el cursor y el diseño de Roblox en sus inicios también era diferente, y dudo bastante que la comunidad de antes se pusiera a llorar por esos cambios en la plataforma. Puede ser que tampoco les haya gustado del todo, pero tuvieron que aceptarlos. Y dudo que se hayan ofendido por el simple hecho de que el cursor cambiara de esto, a esto. Tardo o temprano tuvieron que aceptar que Roblox requiere de algunos cambios para seguir mejorando, y aquí nos tienen hoy en día. Roblox ha pasado de ser esto... A esto... Y la verdad creo que se han logrado bastantes cosas buenas en la plataforma. Se ha vuelto mucho más atractivo estar en ella, y sobre todo, más divertido jugar. Así que, aceptar que Roblox debe cambiar no es mala idea. De hecho, algo en lo que estoy de acuerdo es que jamás se deban reemplazar los personajes a los que ya estamos acostumbrados. Estos que parecen piecitas Lego. Eso sí me parecería muy mala idea, porque esa es la razón del por qué a muchos nos encanta jugar esto. Pero en fin, creo que eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Me ayudarían bastante dejando su like y suscribiéndose al canal, en dado caso de que no estén suscritos. Abajo en la descripción les dejaré mis redes sociales por si gustan ir a seguirme, además de mi servidor de Discord por si se quieren unir y pasar un buen rato. Les mando un saludo a los nuevos miembros del canal. Y ya sin nada más que decir, se despide su amigo Deixito. Chau. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a matar a su Pou. Bueno, primero tenemos que entrar a Pou. Y después vamos a seguir al laboratorio, al estante. Ahí vamos a abrir las pociones y vamos a comprar el veneno matador. Por 199 monedas. Y nada, lo único que hay que hacer es dárselo. ¿Cómo que no Pou? ¿Qué te pasa, amigo? Lo voy a matar. ¿Aquí? ¿Me vas a matar vos? Rajá de acá. ¿Pou? ¿Qué? 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 Pou, para, boludo. La joda, amigo. La joda, Pou, por favor, boludo. No te calientes así, boludo. No te calientes así. Pou, boludo. ¡Cacha de tu mano, boludo! La joda, boludo. Pou. 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 ¿A dónde fuiste, Pou? ¡Pou! Ah, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Bum! 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 Gracias por ver el video.